¿Qué tal? Buenas noches. Aquí buscando batallitas. Hacemos una batallita. Una de una. Sí, claro, de una, de una. Zane, Zane, ¿verdad? Zane. Andy, ¿te parece si estoy haciendo con retos? ¿Hace con retos batallitas? La verdad es que nunca he hecho con retos, pero depende en qué... Mira, podría ser solo sentadillas. Pues el que pierda sería 30 sentadillas. 30 sentadillas. Mira, si tú me ganas, si tú me ganas, yo hago mis 30 sentadillas. Pero si yo te gano, pues caballero, 30 sentadillas. Pero sentadillas yo, la verdad es que yo nunca he hecho sentadillas. Pero ¿por qué nunca? Si te veo bien musculoso. Se nota que vas al gym. No, que voy a ir yo al gym, que no tengo músculo, yo estoy flaco. Te veo, pero chapado. A ver, pídeme otra cosa, cualquier otra cosa. Ya, otro reto, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ok, me están... Ya, ya. Ya, mira, mira. No sé. 20 planchas. ¿20 planchas? No, tú haces planchas y yo pierdo sentadillas, entonces. Vale, vale, si quieres haz tus sentadillas de uno. Ya, 30 planchas y yo 30 sentadillas. Bueno. Ya, chulitos, todos tapadas a la pantallita. Si acredito mucho, tal vez me puedes silenciar. ¡Chulitos! Vamos, compartan con todos. Miren, 5 wins. Nadie sabe lo que puede pasar. ¿Me puede ganar o yo le puedo ganar? No lo sé. Todos, tapamos a la pantalla. Etiquétame a todos para que no puedan salvar de esta. No lo sé, bro. 30 sentadillas, chicos. Chulitos, tapamos a la pantallita. Mira, si él pierde, se hace 30... ¿Cómo le dicen? ¿Planchas, no? Y yo 30 sentadillas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos tapados a la pantallita. Ok, no importa, bro. Todos tapamos a la pantallita. ¿Por qué me dicen preguntas? No. Chulitos, vamos. Espérate, espérate. Todos. Dice XD. ¿Qué hace ahí? Acá haciendo pantallita. Uy, de una, bro. Nos va a dar pelas, creo, ¿ah? Chale. Ok, si me va a dar éxito, estoy... ¡Vamos, chulitos! Tapada la pantallita. ¡No! Mira, es otro level. Si pierdo, 30 sentadillas. Si él pierde, 30 planchas. Nos quedamos en 89, bro. ¡No! Chulitos, vamos por esa bulla. ¡No puede ser! ¡Nos van a dar pelas! ¡O qué, lo, qué! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos compartan la transmisión. Ya fuiste, dice. ¡Ah, la bestia, bro! ¿Será? Está complicado. ¡Ay, no! ¿Pero por qué hago con este chulito? Y de una, 600 puntos. Oye, esto es un oficial. ¿Qué es lo que...? ¡30 sentadillas, mi chul! ¡Vamos, vamos! Todos, tapada la pantallita, chulito. ¡Pueden ser, bro! ¡Vamos! ¡Tap, tap! Todos compartan. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, la bestia, chulito! ¡Seisita, rosita! ¡Vamos, que sí se puede! ¡A la bestia! Y seis me dice que nunca he hecho con reto. Creo que la primera vez que estaría haciendo reto, bro. Mira, bro. Mi dedo se cansó. ¡Ay, bro! ¡Por favor, métale dedo! ¡Métale todo! ¿Te imaginas que no sea? Mira, ella no está. Hace un momento ganábamos, pero... ¡Chale! Acá ya la veo complicado. ¡Ya, chulito, vamos! ¡Tiene 2K! ¡Nosotros 146! ¡Y me da el éxito! ¡Vamos, tap, tap! ¡Va listo, listo! ¡Comparta, chulitos! ¡Pi, pi, pi! ¡No! Ya valimos, ¿eh? Ok, ok. No, no se preocupen. Aquí sí. No, de esta ya me voy. ¡Mía! ¡Calienta, mía! ¡Ahora sí, ya valimos! Pónganse cómodos, chicos. Pónganse cómodos. Vamos a comenzar este directo. Ah, ya, ok, ok. Justo ahorita estaba en TikTok un rato y me han invitado a la batalla. No pierden la esperanza, dice. Ya la perdía. ¡Chulitos, metale dedo! Mira, mira, creo que le vamos a bautizar con los retos de Acein. Creo que jamás ha hecho retos, chulitos. Jamás ha hecho retos. Entonces, vamos, vamos. 30 abdominales, esa cosa. Acá estamos, amigo, mira. Lo voy a compartir. Dile si su carro se... Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, ahí está. Ah, si fuera mierda. ¡Hola! Gracias, gracias, chulitos. Gracias a los que me van siguiendo. No se olviden de seguir a mi puesto número uno. Todos siguiendo a mi MVP top número uno. La primera bolita. Ya fue, mía, dicen. A la bestia. Todos me dicen que ya fue, mano. Ya no ganaste. No, no está dicho. Un minuto. O sea, aquí atormodo. Ok, ok, ok. Ya fue, chulito. Vale, vale, vale. No sé, me han invitado a una batalla. Vamos, por favor. Va a ser 30 asentadías, chicos. Entonces... A ver, si yo pierdo... Si yo hago 20 playas. Mejor la puntaria, si no está. Chulitos, quiero que se hagan 30 abdominales. Esta cosa. A ver. Chulitos, nada está dicho. Todos compartan. Ah, la bestia. 30 segundos más. Vamos, vamos, vamos. Pensando, chicos, pensando. 30 asentadías, chicos. Ya valimos. Chulitos, solo quedan 24 segundos, bro. A mi día me gustaría hacer una... Vamos, ya perdí, pero no pierdo la fe. No pierdo la fe. Bueno, este... Miachul. Sí, Miachul. Me o Miachul. Perdiste los tiempos. ¡No! ¡No perdí! ¡Acá somos sniperos! ¡Buenos! 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 ¡Buenos, Mauricio! ¡Un crack! ¡Es que acá somos sniperos corazón! ¡La fe es lo último que se pierde! ¡Eso! ¡Gravénselo! ¡Vámonos! ¡Si se pudo aquí, vos! ¡Se pudo! ¡A la bestia, bro! ¡No se puede, chicos! ¡Ay! Yo decía, ya fue. ¡Pero no, no! Pero adentro de mí decía que sí, sí la hicimos. Lo hiciste, dice. ¿Te dolaron, no? ¿Qué pasó? Muy buena. Eso se llama SNAI. SNAI, o sea que ya estás perdiendo, pero viene alguien y te salva. Te dice, uy, no, este está perdiendo. Quiero ayudarlo. Y ¡pah! Tiran SNAI y llegas ganando. ¿Cómo te llaman? ¡Mía, Schultz! ¡Ay, ay, ay! Voy a decir, uy, sé cardíaco. Mira, lo que pasa es que así celebramos nuestro triunfo acá. No te vayas a asustarse, lo siento. Tranquilo, tranquilo. No, no, yo no me asusto. Ok, ok. Acá nos alocamos cuando hay SNAI. Muchas gracias. Hola, Víctor. Ya, no, escúchame. SNAI es cuando ya vas perdiendo en el último segundo. Y en el segundo dos o en segundo cero, ¡pah! Te tiran un regalo que puede ser más que tú. Por ejemplo, tú tienes tres callos cuatro. Entonces, te gané con ese SNAI. Es un regalo. ¿Cuánto vale eso? La verdad, eso no te podría decir. Pero lo que me tiraron es un floral, creo. Vale 4K, pues. Vale 4K. ¿Cuánto dinero es eso? Ah, bueno. Eso sí, es confidencial, ¿no? Confidencial, pero los precios... Claro que es. A ver, ¿cuánto vale ese floral? Es que yo no me sé todos los precios de los regalos, pues. Mi King Color Con. Pablo, gracias por tus dos meses. Gracias, Jota, por tus cienpins, amigo. Gracias, Antonio. Se grabó, chulito. Se grabó como 400 soles, dicen. Ah, ok, ok. 400 soles. Chiquitos, ayuden. Gracias, mil gracias. En el tap. Deme tap, chicos, deme tap. Ya es muy tarde para que den el tap. Ok. Se, bueno. ¿Le das otra? Gracias, Elufra TV. Gracias por tus cienpins. Ah, no, no. Ahorita creo que está respondiendo a sus fans. Lo siento, lo siento. Ok, no te preocupes, Se. Mi achuls. Tap, está la pantallita. Dios mío. Bueno, ha sido un gusto, mi achuls. Sí, claro, es un gusto. Pero mis abdominales, no sé que te ibas a hacer plancha, creo. Abdominales, no. Tus planchitas, tus planchitas. ¿Qué fue? Tus planchitas. Ya, ahorita lo hago. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer acá, porque no se va a ver con el celular. Ah, claro, claro. Hazlo, hazlo. Te esperamos, todos te estamos viendo. A ver, que cumpla su reto. Te lo prometo. Dicto, precioso, gracias. Todos los que van llegando, tap, está la pantallita. Ha sido un gusto. Mi achuls. Te mando un abrazo, mi achuls. ¿Ya te vas? Ya es. No, tienes que cumplir tu reto. ¿Cómo? Tienes que cumplir. Pero es tú, porque con esta cámara no se va a ver tiempo. Mira, otro, otro, mi achuls. Seis, tienes que cumplir tu reto para todos. Dice, haz uno con España, dice. Y ya se quiere ir, no quiere cumplir. Ya fue, pues. No, 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 lo que pasa es que yo tengo que prender en Twitch. Yo, yo, yo no soy TikToker, yo soy streamer de Twitch. Gracias, Franco, por tus diez meses. Te lo doy un abrazo. Gracias, Steven, por tus diez meses. Está haciendo la de Saura, dice. No, pues. Es que se le explica, pues. Tiene que cumplir su reto. No pasa nada. Ya. XD. Ahí te doy todo. Te mando un abracito. Cuídate mucho, Zen. No, no va a cumplir, Chulito. No va a cumplir. Hizo la de Saura. Se va a cumplir, en Twitch. Pero yo no. Pero acá somos los TikTokeros. Y en Twitch, chicos. Los voy a dejar. No puedo estar en directo en dos lados.